Hola, mi nombre es Nelson Baos y estoy contigo una vez más en un poderoso capítulo, nada más y nada menos que el archivo de riqueza número 7 que vamos a explorar en este día. Otro archivo de poder que te va a estallar la mente. Como siempre, saludo a mi co-equipero Carlos de Castillo. Carlos, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy buenos días. Y buenos días, quiero aclarar, es porque para nosotros cada vez que empezamos esto es como un nuevo amanecer. Es decir, no se preocupen por la hora que estén escuchando esto, sino que cuando decimos buenos días es porque es un nuevo amanecer, es un nuevo aprendizaje. Entonces, mi audiencia, muy buenos días y hoy vamos a entrar con el archivo de mentalidad millonaria número 7, archivo mental. Recuerde, la idea es que vayamos incrustando estos archivos en nuestra mente con el fin de ir removiendo aquellos archivos de mentalidad de pobreza que nos fueron incrustados a través de toda nuestra vida, a través de toda nuestra vida. En este momento, dale clic a la suscripción porque vienen sorpresas muy agradables para nuestra gente, para nuestra comunidad aquí en el canal de El Radio Global. Así es, señor. Usted tiene que ya tomar la acción. ¿Cuál es la acción? Darle, seguir, darle like a estos contenidos que realmente le sirven a usted para poder avanzar. Y también me gustaría, ya que estamos aquí en confianza, que ustedes nos escribieran y nos dijeran, oye, ¿sabe que sí me ha ayudado el archivo? ¿Sabe que los he venido escuchando y, bueno, ha sido positivo o ha sido negativo? En fin, hay que escuchar todas las versiones a ver qué más vamos preparando. Entonces, ya ustedes saben que son 17 archivos. Nos quedan 10, ¿no? Quedan 10 y hay que aclarar esto porque alguien me hacía una pregunta ayer y es que terminan ya con los 17. No, con los 17 apenas se va a terminar esto, este libro. Pero recordemos que vienen saliendo muchísimos libros más. Ya estamos decidiendo el próximo libro, ya estamos preparando. Es decir, lo que queremos es entregarle a ustedes un material bastante extenso que tenemos. Tenemos muchísimo por compartir con ustedes y adicional a eso, también vamos a tener sorpresas más adelante que ya las iremos ir dando a conocer. Exacto. Señor, arrancamos con este podcast que te va a estallar la cabeza a la hora que lo estés escuchando. Son 30 minutos, no más. Dedícale 30 minutos a estudiar, analizar, a compartir, a sacar tus propias conclusiones. Tu nuevo concepto de vida acaba de comenzar. Y, por favor, dígame cuál es el archivo número 7 de riqueza, señor. El archivo de mentalidad millonaria número 7, según el autor T. Harv Eker, es la gente de mentalidad millonaria se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente de mentalidad pobre se relaciona con personas negativas y, por ende, sin éxito. ¿Cómo la vio, mi estimado Nelson? Claro, somos unas antenas. Yo puedo identificar que cada uno de nosotros somos esa señal de antena, de radio, ¿no? Todas las personas que ustedes ven por ahí, ¿no les ha pasado que ustedes se sienten bien con una persona? Hablan bien, parece que fueran amigos de toda la vida, porque esas dos señales se atraen, ¿sí? Y tanto en lo positivo como en lo negativo. Es muy importante que sepamos que nosotros venimos siendo como una antena de radio. Esas antenas que buscan la señal y cada vez que usted hace empatía con las personas, como que atrae la señal y comienzan a profundizar un poco más. Bueno, así pasa con los ricos y con los pobres. Entre ricos se ubican inmediatamente, se admiran, se asocian y sacan buenos negocios. Y entre pobres, pues bueno, están listos para unirse, para rajar, para hablar del gobierno. El gobierno todo lo está haciendo mal. Es que yo no puedo. Es que es que el esquerosismo. Y ahí es donde está la batalla de poder analizar este libro hoy, ¿no? La asociación de ricos y la asociación de pobres. Ahí está el dilema. Ahí está el detalle, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquellos que tienen éxito consideran a otras personas prósperas como una oportunidad de motivación. Y eso lo veníamos hablando ayer. ¿Qué es lo que pasa? Las ven como modelos de aprender. Buenísimo, hombre. Yo voy a aprender, voy a tomar a esta persona que está súper próspera como mi mentor. Eso es excelente. Es más, ¿sabe qué se dicen a sí mismos? Se dicen, bueno, si ellos pudieron, yo también puedo hacer. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que tomar modelos de gente que ya ha llegado a ciertas alturas, a ciertas esferas, es la mejor forma de uno ir formándose, ¿sí? Y de uno ir construyendo lo que quiere construir. Esa parte es importantísima. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque las personas ricas agradecen que otros hayan tenido éxito antes que ellas. Imagínense, esa óptica es completamente diferente. De tal modo que ahora tienen un patrón para seguir, ¿sí? Que les va a hacer muchísimo más fácil el propio éxito. Entonces, aquí es donde todo va cambiando, porque cuando uno tiene claro esto y uno está mentoreando a alguien, o uno está entregando una mentoría, ¿qué es lo que uno dice? Hombre, yo quisiera ahorrarle a usted todos los errores que yo cometí en esto, y en esto, y en esto. Entonces, es una óptica completamente diferente, mi querido Nelson. Pues, ojalá uno aprendiera de los errores de los demás. Desafortunadamente, es muy difícil, pero tendríamos, o tenemos, o nos tenemos que proponer llegar a ese punto. Si alguien ya vivió la experiencia y te va a ahorrar tiempo en el camino, ¿qué necesidad hay de que usted se queme? ¿Sí o no? No hay ninguna necesidad, absolutamente. Es decir, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer y sé qué es lo que no tengo que hacer. El objetivo es simplemente imitar sus estrategias internas y externas. Ojo, ojo a esto. Estrategias internas y externas. Acordémonos de los archivos anteriores para los que están llevando la continuidad de la saga, que decíamos que hay que arreglar lo invisible para poder ver lo visible organizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es bien importante que el objetivo sea simplemente imitar esas estrategias internas y externas. Es lógico. Si tú emprendes exactamente las mismas acciones y tiene exactamente las mismas, digamos, disposición mental, por llamarlo de alguna manera, pues es muy probable que se obtengan exactamente, ¿qué? Los mismos resultados que obtuvieron ellos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde lo que llaman el efecto de duplicación. Y aquí viene algo muy importante hablando de duplicación. Los japoneses, mi estimado Nelson, ¿sabe usted que los japoneses son un país completamente desarrollado? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Exacto. Y sin embargo, los japoneses absolutamente no han creado nada. En lo absoluto. Exacto. Sin embargo, son los que mejor tienen fábrica de carros con la mejor calidad, tienen fábrica de computadores, de televisores, de todo eso. ¿Por qué? Porque son unos maestros duplicando con calidad cero defectos, como llamaban en la época antes. Calidad cero defectos. Entonces, la duplicación es lo importantísima en todo este proceso. Simplemente, la clave es buscarse su mentor correcto. Que ahí le voy a hacer una acotación. Todo el mundo piensa que los japoneses, que la Toyota viene de Japón, que allá están los dueños de la Toyota, que allá están los dueños de Suzuki, que allá están los dueños de... En lo absoluto. Ellos no han creado esas marcas. Ellos simplemente adoptaron esas marcas y las hicieron y las perfeccionaron para tener un mejor desarrollo en la venta mundial. Ellos no hicieron las marcas. Ellos no son los dueños de las marcas. Ellos son unos personajes que se dedican con su... ¿Cómo se llama? Con sus procesos. Sí, con sus procesos, pero además de eso, su disciplina. Perfecto. Han tenido una disciplina auténtica y eso es lo que lo hace a ellos mucho más grandes y más efectivo en operación. Es correcto. Le tengo un dato aquí. Dice, las personas ricas se asocian con personas positivas y exitosas. Por ejemplo, en el tema de la inspiración. Las personas ricas buscan inspiración y aprendizaje en su entorno. Se rodean de personas exitosas que puedan servir como modelos a seguir y les motivan a superarse constantemente. Ahí le tengo una anécdota, señor. Dígamelo. Resulta que yo viendo... Bueno, yo hablo mucho del tema de la radio porque es lo que me compete, es lo que viví y es donde tengo la mayor cantidad de anécdotas. Pero esta viene acompañada de la radio y del espectáculo. Los que me conocieron en otra época, estamos hablando hace más de 20, 20 y pico de años. Yo duré 20 años en la parte de los espectáculos y de los eventos. Y para esa época, uno de los modelos, porque ya a mí me gustaba la comunicación, uno de los modelos a seguir en el tema de la comunicación era William Vinasco, como ya lo he nombrado en varias oportunidades. Pero adicionalmente, mire que yo en ese tiempo podía tener de pronto mucho dinero, pero no tenía la mente de riqueza o la mente millonaria. Es un concepto completamente diferente. Y era lo que decía Carlos de Castillo. Hay gente que lo único que tiene en la vida es plata, pero no tiene cabeza millonaria. Entonces, no es lo mismo tener dinero que tener una mente millonaria. O sea, aquí el tema no es de dinero. ¿Estamos de acuerdo con eso o no, Carlos? Estamos completamente de acuerdo. Por eso es que se dice, hombre, es que eso es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Correcto. Entonces, en ese tiempo, digamos que yo aplicaba a ese dicho. Pero dentro de ese dicho, yo tenía como las intenciones o tenía inspiración sobre todos estos temas de mente millonaria. Y yo siempre buscaba la persona o el asocio con la persona que me pudiese inspirar. Y para eso, pues obviamente me asocié con William para un gran concierto que ya lo conté en alguna experiencia de vida donde trajimos hace muchos años a Andy Montañez. ¿Se acuerda la historia que contamos? Sí, correcto. La traída de Andy Montañez. La traída de Andy Montañez. Y esa traída, pues, nos causó a nosotros, imagínese, yo recién entrando a hacer sociedades con William y traer un artista de ese calibre en esa época. Para los que no conocen a Andy Montañez, es un artista de Puerto Rico. No me acuerdo ahora el pueblo exactamente de Puerto Rico. Y trajimos al artista con tan mala experiencia de que iniciándonos por primera vez como socios o aprendiéndonos a conocer, el artista nos quedó mal porque el empresario se robó el dinero, cosas que se nos salieron de las manos. Y ya habíamos agotado toda la boletería. Ese fue un momento crucial porque estaba en juego la amistad de una persona a la cual yo admiraba por su capacidad y desarrollo mental y la mía, que se suponía que era un experto en temas de eventos y espectáculos y cómo es que le roban la plata a Andy Montañez y no se presenta en el escenario con la persona que yo había generado ese concierto. Entonces, vinieron temas muy difíciles de afrontar, pero ¿qué aprendí yo de esa asociatividad? Y es lo importante de tener una persona que tenga una mente millonaria y que además sepa manejar la situación. Pues esta persona, lo más frío posible, lo que hizo fue abordar el tema, decir, darme confianza a mí, decirme, no te preocupes, vamos a salir adelante, esa plata no se va a perder, Andy Montañez tiene que hablar con nosotros. Se hicieron la, bueno, me asocié con un personaje mucho, obviamente, más conocido que yo en ese momento. Inmediatamente se generó la noticia en los noticieros, en ese tiempo estaba el noticiero de las siete y se dio un parte de calma a toda la gente que había comprado su taquilla. A lo que voy exactamente es a la asociatividad de tener un personaje que además de ser millonario, con una mente millonaria, generó una solución en un momento de crisis, lo cual me dio a mí mucho más confianza para creer en él y salir adelante de ese percance. Fue una historia donde se aprendió mucho. Yo aprendí de esa cabeza maestra de cómo adoptó el problema, porque en otras circunstancias yo le hubiera echado la culpa a Carlos. Carlos fue su culpa, porque usted era el encargado del artista, pero ahí no hubo pelea, ahí no hubo confrontación y habíamos vendido más de cuatro mil entradas. O sea, imagínense un escenario para cuatro mil personas. Obviamente ya las platas estaban en la, pero nos 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 iba a tocar devolver dinero y nos iba a tocar hacer una cantidad de cosas. Entonces, cuando nos encontramos que estas personas manejan ese escenario de una forma tranquila, de una forma preparada. Bueno, eso quiere decir que debes asociarte con personas positivas y exitosas que en el momento donde se presenten este tipo de problema van a salir adelante a solucionarlo y no van a estarse cuestionando y echándose la culpa unos con otros. Entonces, esa es la anécdota de hoy que me pareció importante para este archivo de riqueza número siete, compañero. Extremadamente bueno. Muy bien. Son cosas prácticas, cosas que se han vivido. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa entonces al contrario de los ricos, lo que pasa con las personas de mentalidad de pobreza? Es que oyen hablar de prosperidad de otras personas y a menudo empiezan a juzgarlos, a menudo empiezan a juzgarlos, a criticarlos, se burlan de ellos, tratan de rebajarlos a su propio nivel. Eso es increíble. Entonces, la pregunta aquí es ¿cuántos de ustedes conocen gente así? ¿Cuántos de ustedes conocen familiares así? Sí. Entonces, son preguntas claves que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque también la pregunta viene siendo ¿cómo puedo aprender de alguien a quien rebaja? O inspira en alguien a quien... Sí, o sea, la pregunta es ¿cómo puedo yo aprender de alguien que yo con mi mente estoy rebajando? No, no se puede. No, no. Exacto. Entonces, por eso es que necesitamos de una vez entender que el hecho de tener claridad, esto se concatena con el archivo anterior, necesitamos pensar y bendecir a la gente millonaria porque de ellos vamos a aprender. Y entonces es ahí cuando ya podemos decir, ahí me gustaría duplicar lo que está haciendo ese señor, porque ese señor me gusta como actúa en la parte espiritual, como actúa en la parte religiosa, ¿por qué no? Como actúa en la parte empresarial, como actúa en la parte de la comunidad. Es decir, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos tópicos o muchísimos sectores en donde hace un impacto positivo. Y eso es supremamente fundamental en este proceso para nosotros ir haciendo esto. Entonces, lo que hay que recalcar aquí, mi estimado Nelson, es que necesitamos hacernos estas preguntas. ¿Por qué, Nelson? ¿Cuál es el objetivo de nosotros como Radio Global? Es que si la persona que está escuchando este podcast reconoce en su interior que si este archivo lo tiene configurado como archivo mental de pobreza, no es el fin del mundo, lo contrario, es el momento para que empiece a reconfigurar desde lo más profundo de su mente subconsciente y empiece la programación. Recordemos que lo hemos venido diciendo desde el principio, la programación que hemos recibido de parte de los factores externos con los que fuimos criados, nos van a generar unos pensamientos que a su vez nos van a generar unos sentimientos y esos sentimientos nos generan unas acciones y esas acciones son las que finalmente se van a convertir en los resultados que nosotros tenemos en la vida diaria. Entonces, aquí quiero aclarar, mi estimado Nelson, no estamos hablando ni bien de la gente millonaria ni mal de la gente que no es millonaria. No, lo que estamos exponiendo escenarios para que la gente que quiera realmente darse la posibilidad de pensar o de tener los archivos de una mentalidad millonaria, bien pueda, aquí puede encontrar la fuente de inspiración para lograrlo. Sí, ahorita anoté aquí una frase que usted mencionó, pero que no le hizo hincapié y es la claridad. Recordemos que entre más claridad, más poder. Cuando nosotros tenemos claridad hacia un objetivo, tenemos el poder de poder desarrollarlo. claridad es poder. Y aquí viene una pregunta que yo me podría hacer, o más bien que ustedes se podrían hacer si están escuchando el podcast, y es, ¿qué pasa con esas personas que hoy se están cuestionando con los amigos que andan? Porque uno siempre sabe qué ocurre en la vida de uno. Que uno se quiera hacer el tonto es otra cosa, pero uno sabe de quién está rodeado, Carlos. Usted está conectado perfectamente con lo que yo iba a empezar a decir. Aquí, Tijan Eker habla en un párrafo especialmente de esa acotación que usted está planteando, mi estimado Nelson, y es la siguiente. Dice él que, bueno, en primer lugar, en ese escenario que usted acaba de plantear, ¿sabes qué? No te molestes en tratar de hacer que las personas negativas cambien. No, eso no te corresponde a ti. Lo que te corresponde hacer es utilizar lo que has aprendido para mejorar tu vida. Porque al final del día lo que va a mejorar la vida de los demás es tu testimonio. Es decir, que en el momento en que nos convirtamos en un modelo de referencia, de prosperidad, de felicidad, entonces, tal vez, ojo, y aquí subraya el autor del libro, tal vez en mayúscula y en negrilla, tal vez verán la luz. Y eso era lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar este podcast. Tal vez ellos vean la luz algún día, tal vez no. Pero ese no es nuestro, nuestra misión no es criticarlos y ni siquiera tratarlos de cambiar. Simplemente seguimos, seguimos mejorando nosotros para que ellos, a través de nuestro ejemplo, puedan visualizar algo. Aquí hay una historia muy bonita. A veces dicen, cuentan que el águila, a veces se le monta el cuervo encima, ¿no? Y coge a picotear a el águila. Ahora, ¿sabe cuál es la defensa del águila, mi estimado Nelson? ¿Cuál? La defensa del águila es que sigue subiendo la altura y sigue volando de altura. Y sigue subiendo y sigue subiendo hasta que el cuerpo, el cuerpo se queda sin aire, queda asfixiado y se cae. Sencillo. Sigamos cambiando, sigamos mejorando. Y el que quiera pegarse con nosotros, con muchísimo gusto, estamos con el corazón abierto para darles, para impulsarlos a que se unan a este proyecto y seguiremos tratando de hacer lo mejor, lo mejor. Cada día una versión mejorada, ¿de quién? De nosotros mismos. Porque la competencia aquí, recuerden, mis amigos, la competencia aquí no es con nadie. La competencia es con nosotros mismos. Todos los días debemos dejar atrás una versión antigua. Y todos los días tenemos que ser una versión mejorada de nosotros mismos. Bienvenidos a la manada de lobos. El lobo es el animal más fuerte de la selva, ¿ustedes sabían? Es correcto. El lobo, dice, ni siquiera el león, ni el tigre, el lobo. El lobo es el único. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro capítulo. El lobo es tenaz. Bienvenidos a la manada. Sí, y la gran pregunta, yo me cuestionaría es, ¿y si todos mis amigos de infancia no tienen la misma mentalidad millonaria, entonces me toca deshacerme de ellos? Yo, no, necesariamente no. Sencillamente los amigos de uno son amigos de uno. Van a ser amigos de uno incondicional, para ayudarlos en las buenas y en las malas. Lo que te pido es que no estés con ellos escuchando tanta estupidez todos los días. Eso sí, tienes que alejarte. No hay nada que hacer. Nuestros amigos son nuestros amigos. Los que no tengan la misma mentalidad que nosotros, bueno, está bien, pero nosotros no estamos obligados a estar ahí toda la vida escuchando. Tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que hacer la diferencia. Y empezar a instruirte, empezar a escuchar audios, empezar a leer libros, audiolibros, prepararte por qué los otros lo están haciendo diferente. Y tiene que haber una motivación. Pero esto hay que pagar un precio, señores. Yo no puedo quedarme aquí hablando todos los días, esperando a que tú, por favor. No, hay que pagar un precio. Lo que nosotros hacemos todos los días, de venir, abrir el computador. Carlos de Castillo es una persona que atiende millonarios en Calgary, en Canadá, que tiene agenda ocupada, que está completamente ocupado todo el mes, todos los días de la semana. Y quitar de su tiempo media hora, conectarnos, empezar a transmitir emociones, transmitir sensibilidad, conocimiento, experticia. Yo tengo que trabajar en la emisora, en la programación. Trabajo en una compañía. Estoy ya haciendo como la salida, el cambio. Ya me estoy preparando para el cambio, para dedicarme 100% a mi emisora, que aquí en Canadá es un logro berraquísimo. Entonces, hay que pagar el precio. Si nosotros ya estamos pagando el precio, ¿ya tú estás pagando el precio? ¿Ya estás pagando el precio? El precio de sentarte, el precio de escuchar, el precio de leer, el precio de apagar tus redes sociales, el precio de apagar Netflix, el precio de apagar cultura y entretenimiento que no te sube, no te llega, no te da nada, que te cambia la energía vibracional. Ese precio es el que tienes que pagar. No lo tengo que pagar. Ya yo estoy pagando el mío. Ya Carlos está pagando el de él. Ahora te toca a ti. A todos nos toca. Eso es como la muerte. A todos nos llega. Pero ¿de qué forma me va a encontrar la muerte a mí? Así es. Increíblemente. Pero así es. Así es. Entonces, realmente, sí, es mucho más difícil ser positivo y consciente cuando estás entre gente con circunstancias negativas, ¿no? Digamos, eso es lo que lo pone uno a prueba, ¿no? Es como cuando el acero se endurece en el fuego. Se puede permanecer fiel a tus valores mientras otras personas de tu entorno están llenas de dudas e incluso de palabras de condena. Entonces, ahí es donde realmente uno se tiene que mantener fuerte y seguir creciendo fuerte, fuerte y convencido de que realmente qué es lo que uno tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo y repito esta frase que es muy importante. Nada tiene significado excepto el que nosotros le damos. Entonces, por eso es que es bien importante que las cosas las veamos desde el punto de como nosotros la vayamos a descifrar, ¿no? En cualquier escenario, en cualquier situación, todo el mundo va a tener un significado diferente. Va a tener un significado diferente. Por eso el significado que les demos las cosas es lo que realmente nuestra mente va a leer, ¿sí? Las cosas no son como son, esa parte es supremamente clara. Es el significado que le demos. ¿Cuántos minutos nos quedan, mi estimado Nelson? Siete, siete. No, ya seis, seis. Seis minutos, bueno. Entonces, nos quedan seis minutos, pero bueno, aquí lo importante es ya para, para, digamos, tratar de, en los últimos dos minutos antes de llegar a las acciones. Pues recordemos que tenemos acciones, ¿sí? Antes de llegar a tocar a las acciones y ya como, como envolver lo que acabamos de decir. Hombre, por favor, realmente encontremos el escenario. Busquemos el escenario de estar con gente positiva, con gente de proyectos, con gente que tiene un horizonte, ¿sí? No, 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 no digamos, no digamos, digámoslo de la forma más amable, por favor. Si, si ves que tus amigos están viendo Netflix, no hay problema, déjenlos tranquilos. Pero trata a buscar gente que tiene propósito, que tiene, que tiene un horizonte a donde ir, que está creando, que está construyendo constantemente. Porque eso es lo que a nosotros también nos va a construir, ¿ok? Entonces, ahora sí, la, eh, vamos a empezar ya con las acciones de este, de esta semana, de este archivo, Néstor, ¿cómo le parece? Listo, señor. Listo, señor. ¿Cuáles son las acciones de este séptimo archivo de poder que nos estalla la mente? Adelante. ¿Papel y lápiz, listos? Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, la, la, van a ser cuatro acciones hoy, por eso quise empezar con cuatro minutos de, de, de anticipación antes de terminar. Y es el siguiente. Busquen por internet. Primera acción. Busquen por internet, ¿sí? O vayan a una biblioteca, ¿no? Y busquen bibliografías que sean extremadamente poderosas para el crecimiento de tu mente, de tu mente, ¿sí? Es decir, bibliografías como quienes, como por ejemplo la de Andrew Carnegie, como por ejemplo la de John Rockefeller, ¿quién más? Como por ejemplo la de Mary Kay, la de Donald Trump, la de Warren Buffett, la de Bill Gates, la de Ted Turner, cualquiera de estas bibliografías nos van a ayudar muchísimo, ¿a qué? A ir nosotros pensando y calibrando esa mentalidad. Utiliza esas historias, ¿para qué? Pues para inspirarte, para aprender estrategias de éxito. Bueno, y lo más importante, para copiar esa disposición mental. ¿Quedó, quedó clara la acción número uno? Perfectamente clara, señor. Muy bien. Nos vamos con la acción número dos. Entonces, apúntate a un club, a un voluntariado, ¿sí? A un sitio en donde, digamos, haya oportunidad de hablar de negocios. Ojalá para los que tienen la oportunidad de inscribirse en clases de golf, ¿por qué no? ¿Cierto? Para mezclarse con gente de otro entorno, que tengan otros temas, que tengan... Es decir, ahí poco a poco, ¿sí? Vamos a ir... La pregunta sería, ¿cómo desde el punto en donde estoy yo, yo cómo puedo ir enrolándome? ¿Hay formas de ir enrolándose o involucrándose? Yo, por ejemplo, les digo a la gente, yo tengo la bendición de que todos los martes, un día como hoy, estoy reunido con dueños de negocios que ganan ochocientos mil, un millón, millón doscientos, un millón quinientos mil dólares al año, y son gente supremamente... Ahí ya me están esperando, inclusive ahorita vino uno a hacerme señas aquí. Es porque, ¿qué pasa? Porque estamos buscando sitios en donde, si ustedes quieren, por favor, apunte esto ahí, Nelson. La persona que quiera involucrarse en ese tipo de reuniones, déjenos saber que le tenemos la solución. ¿Cómo involucrarse en reuniones con gente millonaria? Le tenemos la solución, para que no diga que no estamos aportando algo práctico. Estamos aportando soluciones prácticas a nuestra comunidad. Punto tres. Tercera acción de la mente millonaria de este archivo. Y es identificar una situación o una persona negativa en tu vida. Y nos dice aquí el autor del libro, por favor, retírate de esa situación o de esa relación. Simplemente es un consejo de alguien que ya vivió y que ya sufrió un proceso y que nos está dando ese consejo. Ahora, si se trata de alguien de la familia, opta por estar menos tiempo con su compañía y se acabó el punto. Sí, porque a la familia, pues es la familia, ¿no? Para toda la vida. Para toda la vida, correcto. Entonces, quedó calado el punto número tres, mi estimado Nelson. Pero muy claro, señor. Muy bien. Y el cuarto que lo hemos venido diciendo muchas veces, el cuarto, la cuarta acción de hoy, por favor, deja de ver tanta basura. Sí, tanto, tanto Netflix. Por eso dice Jim Rohn, que es uno de los filósofos de negocio más importantes de los Estados Unidos. Dice, ¿ustedes creen que el Netflix les está saliendo a 19 dólares la hora? Perdón, a 19 dólares el mes. No, ustedes, el Netflix no les está saliendo a 19 dólares el mes. Les vale más de 40 mil dólares al mes. Claro, claro. Eso es lo que realmente hay que entender. No ver tanta cosa que no nos aporte nada. No lo deja crecer. Exacto. Mantente alejado de todo ese tipo de cosas que no te dejen crecer. Siempre utiliza ese tiempo mágico parcial, que ya sabemos cuál es. Sí, porque el que el trabajo, para la gente que está, tiene un trabajo normal, digamos de 7 a 4, ese trabajo te ayuda con los gastos. Pero el tiempo de 5 a 10 es donde se crea la fortuna y ahí es donde se llama el tiempo mágico parcial. Porque esas son las 5 horas que tú tienes para crear tu fortuna si y solo si logras asesorarte y seguir consejos de mentalidad millonaria. Pues sí, así es mi querido amigo Carlos de Castillo del otro lado en Calgary a dos horas de Brooks Alberta. Quien les habla Nelson Baos y mañana estaremos en un octavo archivo más poderoso que el séptimo. Cada vez vamos subiendo. Entonces, Carlos, un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo fuerte. Sin antes de darles el avance del archivo de riqueza número 8 para mañana. La gente de mentalidad millonaria está dispuesta a promocionarse ella misma. Promocionarse ella misma. Importantísimo. La gente de mentalidad pobre piensa en forma negativa en lo referente a lo que son las ventas, lo que son la promoción, todo ese tipo de cosas. Piensa en forma completamente negativa. Siempre dicen, es que yo no nací para eso, es que yo no sirvo para eso. ¿Quién les vendió la idea de que un ser humano no sirve para las ventas? No, eso no es cierto. Mañana lo vamos a hablar. Y es buenísimo el número 8 para mañana. Les habló Carlos de Castillo. Muchísimas gracias. Y Nelson Baos. Nos veremos mañana en otro capítulo, en un podcast más de Radio Global. Abrazo para todos.